y ya quedó listo este el forrito ya está pegado con esto que es lo que me lleve de tarea también está remallado y planchado hacia abajo este lo vamos a dejar por aquí en lo que armamos este que es la espalda aquí también me lleve de tarea coser pinzas que es esto y la pinza aquí las ponemos juntos para que coloquemos la pretina que va aquí arriba es esta le vamos le voy a quitar aquí está el cierre aquí está el cierre y aquí coincide la pinza estas partes de acá son los costaditos voy a quitarle esta pieza se la voy a coser aquí en la parte de abajo voy a quitar el papel y este se va a coser con este así me gusta colocar el este cuando todavía lo tiene para que no me confunda entonces igual como cocimos aquello que no sobre ni aquí ni aquí vamos a lo voy a coser a 1.5 lo remallo junto lo plancho y regreso bueno miren aquí ya se lo provee a la chiquilla y le quedó grande de cintura porque ha bajado mucho de peso entonces le vamos a meter un centímetro y medio y ven como lo hice le hice con curvas aquí esta me funcionó bien bonito ah no esta no pues fue esta la que me funcionó así miren le traje curvo hasta aquí y lo voy a meter en costaditos y luego le voy a descocer esta y le voy a planchar costuritas abiertas a esto aquí ya le le prendí costado con costado de mí de mi espalda aquí tienen que analizar a dónde va el cierre el cierre va aquí la parte más pequeña es donde está el cierre sale entonces aquí la colocó costado con costado tienen que checar que casi de abajo y de arriba entonces quiere decir que están bien ahí está ahora le vamos a aprender le voy a marcar le marque a dos centímetros porque le voy a meter 1.5 lo que le metí al delantero y ya es cuando colocan su curva y van jugando porque esa nada más le metí hasta como por aquí pasándola el cortecito este le metí por aquí y lo matan tiene que matarse así así y ya de aquí me voy a ir a dos centímetros ya no tiene caso que le marque esto después le voy a cortar aquí dos centímetros y ya lo voy a remallar pero separados entonces eso hago y regreso miren aquí ya le metí entonces aquí lo que hacen es nada más dejarle dos centímetros la cinta mide dos centímetros y le recortamos aquí y listo esto ya me voy a remallar lo que quedó le voy a remallar esto y le plancho costuritas abiertas de este lado ahora la espalda aquí tenemos dónde está la espalda así de largo donde va el cierre le dejo 18 con puntada 4 puntada 3 pero antes le voy a remallar remallo le paso puntada larga aquí remato con la 3 coso y aquí le voy a dejar una abertura para que pueda caminar la chica de aquí le vamos a dejar 12 centímetros nada más como el delantero lleva esta este adelante pues no hay problema o sea puede caminar puede no le va a molestar para que camine entonces pero aquí si puede quedarle ajustada para que pueda caminar bien entonces le dejamos 12 nos vamos aquí con puntada 4 aquí con puntada 3 y aquí con puntada 4 sale entonces voy y vengo bueno mire ya quedó cosido de la espalda cosido de aquí de los costaditos igual les tiene que casar bien los costados y ya está remallado miren ya está bien remallado y bien planchadito ahora lo que voy a hacer es quitarle la puntada esta que tenemos aquí esta puntada miren la 4 que es donde va a entrar este con esta vamos a encajonar el forro por eso nada más le pasó la puntada 4 o la más larga de su máquina para que se la puedan quitar enseguida le descoso esta de aquí arriba y le descoso de aquí hacia abajo que fue donde es el espacio bueno la abertura que le vamos a dejar para que esté más cómoda cuando camine y no vaya a sentir muy apretada el forrito le quitamos esto le quito esto para para ya enseñarles cómo lo encajó no sabe bueno ya le descosí la parte de aquí vamos a hacer el dobladillo del forro miren lo van a colocar así lo abren este así ahora le van a doblar a donde quedó la quebrada de la plancha lo doblan exactamente ahí en la quebradita y le van a subir dos centímetros porque el dobladillo es de un centímetro pero es doble y le voy a coser aquí aquí le voy a coser esto me voy de este lado y lo mismo lo volteamos lo tenemos hacia el derecho y lo voltean en donde está la quebradita de mi plancha entonces aquí y le voy a marcar igual a dos centímetros y le cosemos vamos a coser rematar coser y rematar bien conocido esto entonces hago esto y regreso miren ya quedaron cocidas las dos partes estas ahora lo que hacemos es voltearlo bien así y ya queda así miren qué chulada esto queda aquí esto sí esto debe de quedar encajonado como esto así y ya le vamos a hacer el dobladillo esto se hace doble miren cosemos así uno un centímetro y otro centímetro yo ya se lo calculo así de aquí lo van a hacer así vamos a voltearlo y lo vamos a doblar aquí donde está mi mi marca está donde cocí lo dobló y lo vuelvo a doblar así lo agarro con el dedo así sin agarrar esto y lo abrazo porque debe de quedar por dentro miren ahí queda entonces nada más lo guardo tantito y jalo aquí la esquina y debo de coser aquí encima adentro ya quedó dobladito miren qué chulada así debe de quedar ahorita les hago el otro para que por si aquí no quedó claro y de aquí ya me iría así nada más doblaría a un centímetro y un centímetro así el de aquí les me gusta conocerlo a este hacía máquina el de dobladillo del foro si ustedes están empezando a coser no compren magali o no compren un foro así como este porque es un poquito más difícil de trabajarlo pero si ya tienen práctica pues adelante pueden comprar magali si no compren papelina o de otro tipo de foro ahora va de nuevo miren aquí lo pueden hacer estamos por el revés se dan cuenta y van a doblarle aquí y van a volver a doblarle así miren es donde está mi cocida le van a doblar y van a volver a doblarle así y es cuando lo abraza meto mi dedo aquí y lo abrazo ahí está y ya le voy a poner aquí un alfiler y me voy así y entonces le doblo aquí y doblo aquí así y ya queda bien bonito esto guardadito así lo que voy a hacer es hacerlo todo el ruedo con alfileres así si es que puedo hacerlo con alfileres o me puedo ir ya de este lado puedo ir doblando y cosiendo ya me puedo ir así ya que voy a empezar de un costado voy a coser 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 aquí que llegue aquí en la esquina y me voy hacia arriba sale pero se me hace que se los enseño en la máquina para que quede claro vámonos a la máquina bueno aquí vamos a empezar con un costadito en un costadito remato ahí voy poco a poquito tenía muy chiquita la costurita ahí está voy llegando a la abertura quito este y ya aquí da alineo bien bonito lo que está abiertito la costura que tengo planchada levanto pizalienzo tantito para ir acomodando y quede bien cosidito aquí ahí está listo y miren aquí voy caminando así y giro aquí porque aquí me voy a ir al ancho del piecito de este piecito está chiquito me voy al ancho del piecito y subo voy pegadita a esta parte bien cuidado que no vayan cosiendo la parte de este la parte de acá arriba la voy a voltear al revés para para coserlo más fácil miren así ahora aquí le calculo ya llegué a donde remate le calculo unas dos puntadas arriba giro y ya me voy encima y tengo que calcularle también que cuando gire del ancho ahí quedó perfecto el ancho ahí me voy y aquí que debe de quedar ese cuadrito esta se los enseño de cerca aquí miren ahí está el alfiler y aquí ya me tengo que ir otra vez a esta costura aquí dejo la aguja giro y ahí me voy derechita miren que chulo se ve este acabado se dan cuenta ahí se ve verdad van miren que chulo se ve este acabado ya bien cosidito por el derecho y por el revés se ve bonitillo ahora me voy y ahora sí yo nada más puse alfileres hasta ahí y ya todo el ruedo me iría igualito ¿sale? así y yo ya aquí le voy este dando yo le calculo si ustedes quieren poner alfileres pues adelante si no así se van bien bien acomodadito y le van cosiendo poco a poquito y ahí está entonces ya nada más voy a irme todo esto hasta que termine y ya nos vemos en la mesa para que se los enseñe listo pues miren que chulada quedó bien bonito así me gusta que quede bien terminadito el forrito ya este su dobladillo y listo este va a máquina ya estamos ahora vámonos aquí también ya le descosí y ya le voy a colocar su faldita su este lo voy a coser ya con mi falda porque todo esto ya está bien planchado el otro también entonces vamos a coserlo volteamos este al revés y la falda está al derecho esta checamos donde va el cierre que es este ahí se ve bien mi amor este es la donde va el cierre aquí está donde está el cierre lo bajo y voy a casar este con este miren así quedan los derechos por dentro entonces coloco este así esta que está la la costura planchada debe de estar encima de mi cierre aquí así aquí caso costado con costado aquí debe de estar el costadito y con el costadito ven que ya ajustamos tanto el original como este porque le quedó le quedó este grande igual aquí me voy todo a un centímetro tenemos que checar que las costuras estén hacia donde las planchamos la pinza si la planche para allá debe de estar bien acomodadito todo esto después me voy al centro que es el centro de mi falda que es este piquete con piquete que los dimos desde un principio todo aquí tienen que casarles todo muy bien lo voy a ir a coser a un centímetro todo el ruedo miren aquí caso este costadito con este costadito así igual lo presentamos presento bien de este lado y miren aquí está el cierre y aquí está y debe de quedar el cierre así abierto y debe de quedar esto abierto así presento este encima de este si quieren que no se les mueva pues le ponen un alfiler aquí paradito y ahí me voy miren así me voy a ir todo a un centímetro y ya que lo cosa a un centímetro nos vamos a ver allá en la máquina porque les voy a enseñar ya de una vez allá en la máquina les enseño todo lo que sigue de esta para dar costurita de carga y para encajonarle el cierre con este que es el chiste de una falda forrada que se encajone también de aquí entonces vamos a la máquina bueno miren aquí ya está cosido la falda todo el ruedo como les dije ahí está cosidito el ruedo vamos a darle piquetes en todo el ruedo porque tenemos que hacer costurita de carga no se los van a hacer tan lejos se los hacen así como a esta distancia más o menos y lo hago en todo el ruedo y ya regreso para ya darle la costurita de carga ya quedó todo picadito miren aquí tengo la parte del cierre entonces la voy a abrir así y vamos a empezar con la costura de carga pero no vamos a empezar desde el cierre aquí lo tengo que cargar bien hacia allá levanto el pizalienzo y voy a coser pero no desde aquí porque después tengo que encajonar el cierre voy a respetar tres centímetros de aquí para acá le respetamos tres exactamente del cierre para acá aquí entro ahí está y voy a empezar con la costurita de carga remato y me voy dejo aguja adentro bueno la aguja en automático entra y miren ahí me voy van abriéndole y me voy todo el ruedo miren hasta aquí son tres centímetros antes de llegar al cierre y hasta ahí voy a pisar hasta aquí la costurita de carga y ahí terminamos se cayó el desamador lo sacamos y hasta ahí llegó ahora lo que voy a hacer es voltearlo al derecho y plancharlo así porque ya la costura me va a mandar bien bonito le plancho todo el ruedo y nos vamos y regreso aquí a la máquina listo miren que chulada se ve bien linda su pretina ya está con la costurita de carga y ya está bien planchadita les los muestro por acá de este lado miren así por la espaldita ahí está ahora lo que vamos a hacer es encajonar el cierre lo vamos a voltear así por el revés se las volteo así miren así estamos bien y lo vamos a encajonar este lo debo de encajonar con este así de aquí hacia abajo tengo que coserlo con el pie para que es este yo ocupo esto tengo izquierdo y tengo derecho miren estos piecitos este voy a checar que lado le queda a este porque tengo que hacerlo de arriba hacia abajo entonces para este lado tendría que ocupar este voy a colocar este piecito y este y ahorita les muestro como se pone miren se va a coser de arriba hacia abajo entonces aquí tengo mi cierre aquí tengo mi forro y me voy así miren entonces este remato bien aquí dejo bueno la aguja se queda en automático adentro y ya voy acomodando aquí este quiebre debe de ir junto aquí me cierro checo que no muerda nada en la parte de abajo ahí se queda en lo que vamos acomodando aquí usamos y el cierre está hasta abajo vamos a rematar hasta donde me permita alineo bien la tela de aquí que no esté doblada y bien aquí aquí a lo que pide el magalí porque este estira entonces no lo tengo que jalar a lo que pide ahí me voy y ahí remato porque hasta ahí hasta ahí sentí mi la cabeza del cierre entonces ahí remato y aquí debe de quedar bien rematadito como está aquí le voy a recortar las esquinas aquí recortamos así entonces lo voy a subir para ver si no está desfasado del otro lado si no a ver ahí quedaron rematadas las esquinas y lo volteamos así y miren que chulada así debe de quedar miren que bonito así aquí le jago tantito por eso este deben de quedar bien rematados si no esto se les anda descociendo miren que lindo ahora vámonos con el otro lado la voy a voltear otra vez al revés de este lado para buscar el otro lado del cierre este es el que está cosido ahora me voy con este lado miren este lado pero este tendría que cambiar el pie para coserlo de acá entonces lo cambio y regreso listo entonces aquí ya estoy lista igual remato aquí lo acomodo bien el cierre va planito encima este y la costura del quiebre va aquí juntito así encajonamos vestidos bandas que llevan cierre atrás así se encajonan que llevan foro aquí igual voy a llegar hasta donde me lo pida jalo bien la tela de abajo así y de aquí y de aquí me lo le poso ahí le remaso aquí cortamos y aquí ya aseguro que esté bien rematado entonces ya es cuando puedo recortarle así así y ya que lo tengo aquí de una vez miren les voy a coser esta colita quiero que chequen esta colita que es la del cierre le coloco bien aquí pero saben que voy a subir el cierre para que sea más fácil voy a subir el cierre pues ahí quedó miren que bonito tienen que checar que queda alineadito de la parte de aquí ahora esta colita es la que les digo que les voy a que les tengo que coser a máquina miren esta pero se tiene que coser sobre la original la agarro así y le voy a coser con este mismo piecito le voy a coser de lado y lado aquí lo agarro así y le coso de lado y lado así esto también ya se los he enseñado cuando pongo el cierre cuando les enseñé a poner el cierre les dije que les cosía la colita el video que les digo que vean para poner el cierre invisible le coso ahí y este si lo puedo voltear y le coso del otro lado pero los entre esta es mi costura y los entre el cierre para que no quede así como torcidillo listo y ya no se le van a andar levantando de aquí de la colita entonces esto ya está ahora si vamonos a la mesa para que se las muestre bien pues aquí les presento la falda terminada ya aquí se le ven sus cortes el cortecito de aquí si ustedes quieren le pueden poner una costurita de vista en estas partes para que se le defina mejor el corte si quieren este corte en la parte de la espalda este acabado en la parte de la espalda le van a hacer el procedimiento exactamente igual nada más que lo primero que van a hacer es coser en esta parte dejarle espacio del cierre coserle hasta se lo mata bien y después ponerle la pieza la pieza se corta exactamente igual que el delantero y después cosen estas piezas y ya quedaría con este efecto en la parte de la espalda el dobladillo aún no se lo hago se le va puede ser orleado o puede ser nada más el remallado y cosido a un centímetro nada más porque esta nos como tiene este acabado no se puede hacer un dobladillo más ancho porque se hace muy feo se volanea y para que tenga su caída bonita se le hace el dobladillo solamente de un centímetro yo le voy a hacer el remallado y le voy a doblar a un centímetro nada más su dobladillo y bien planchadito y nada más eso sería de este esto sería lo último para terminar esta falda pues entonces la chica no va a poder venir a probárselo a ponérsela pero pues ya aquí se las muestro en la mesa y hasta aquí terminaríamos este video pues muchas gracias por llegar con nosotros hasta el final si te gustó el video te invito a que le des me gusta nos compartas y te suscribas a nuestro canal y así lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor tan bonita gracias nos vemos en el siguiente video